¿Qué te pasó? No entiendo qué me tienes que contar. ¿De qué están hablando? Que te lo cuente tu marido. ¿Por qué no le cuentas la verdad a mi hermanita? ¿Qué verdad? Mira, aquí la única verdad es que no tengo tiempo para estar pendiéndola contigo. Que la verdad es que... Mira, aquí lo que sucede es que tu hermana está hormonalmente afectada por su embarazo y se convierte como una chiquilla loca inmadura. Eso es lo que pasa. No, no, no entiendo. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Ya, yo sé lo que te estoy diciendo. Yo leo con los médicos. Esta chica está afectada, ¿no? Por su sistema de embarazo hormonal está afectando y no hace nada más que hablar tonterías sin preocuparle que pueda afectar a los demás, ¿no? Y causar sufrimiento y dolor. Comportamiento de una persona caprichosa inmadura. No, no estoy entendiendo, loca. Ya, bueno, pero tu hermana sí. Ya, tu hermana sí entiende. ¿Y tú cuándo te vas a empezar a comportar como un hombre? Yo me voy. No tengo tiempo. Y te pido, por favor, que te acomodes bien ese cojín porque pasa que tienes un koala en vez de un niño. Pásenme. Ay, mi amor. Todavía no naces y estás metido en tantos problemas. Pero no te preocupes. Que mamá siempre te va a cuidar. Siempre. ¿Otra vez llorando tú? No es por mí, ¿verdad? ¿Y usted otra vez tomando? Sí. ¿Qué pasa? La única forma de ahogar mis penas y mis engaños. ¿Y a usted quién lo engañó? Una brinquilla que quería achantarme un hijo. Aquí este niño no es tuyo. Yo no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. Que viva mi mala suerte y mi desgracia, carajo. Ah, pero usted parece molesto más porque no fue el padre de esa criatura. No, estoy molesto porque me mienten. Y si algún día, casual, y si algún día tú me mientes, corre. Corre porque te mato. Y si algún día, escúchame bien, intenta cruzarte con mi hermano, no respondo por los dos. Por los tres. ¡Tomala me está lastimando! Y aquí el único que ha engañado es usted. Usted me engañó a mí. Usted me dijo que generó solo el tomala malo, borracho, mujeriego. Y resultó ser usted. Rezabiada. Es la última vez que me hablas así. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí, sí. Voy a hacerme algo de comida. Pero, doñita, ¿cómo me va a hacer esto? Por favor, no me vote. Mire que la música es buena para amenizar el negocio. Pues resulta que este no es una cantina. Es un negocio decente, por favor. Así que ya le dije, está despedido. No, por favor, no me haga esto. Por favor, se lo suplico. Ya le estoy diciendo. Necesito el trabajo. Pues lo siento mucho. He hecho una fiera en este momento. Así que, por favor, yo no insista. Pero eso es bueno. Porque la música, Tomás, es las peores fieras. ¿Qué está diciendo? Me está tratando de animal ahora. No, señor. Es que usted dijo que era una fiera. No, no, no. Ahora sí lo despido nuevamente. No me haga esto, por favor. Mire, mire, mire. Este es mi debut aquí en la tienda. Y usted ha escuchado el dicho ese que dice debut y despedida. Por favor. Ay, qué bueno que llegó, qué bueno que llegó. Perfecto, perfecto. Ayúdeme, por favor, que su mujer me votó. Dígale algo. Oh, mi amor, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Lo despedí. ¿Algún problema? No, no, está fregado, compadre. Disculpe. ¿Te manda a tu mujer? No. Ay, no le atines miedo a tu mujer. No, no, tampoco. ¿Qué? No, no. No, lo que pasa es que no me gusta contradecirla cuando está a cargo de la tienda. Lo siento, compadre. Usted es un hombre trabajador. Va a encontrar algo. Usted es de empuje. Vaya, mi amor, te dejo a cargo, ¿ya? Por favor. No, no, por favor. Bueno, señora, está bien. Usted me votó. Pero por lo menos déjeme tocarle la del estribo, ¿ah? Usted a mí no me va a tocar nada, ¿ya? Yo soy una mujer decente, no como esa carnita y quedó de ojo alegre. No, señora, por favor, no se ponga así. Pero bueno, está bien. Sé que de mejores lugares me han votado. Está bien, señora. De ahí en adelante, el camino a mi papito generoso se le puso cuesta arriba. Le tocó duro con tal de ganarse unos sucres para el diario. Mijita. ¡Mamita! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa más grande, mamá! Mijita, pero mírate, muchacha, con esa barriguita. Sí, voy a ser mamá y usted va a ser abuela. ¡Ay, mi amor! Pero siéntese, mamita, siéntese. Vine a buscarte en mi vida. De verdad, mamita. Mijita, ¿cómo así si ustedes no me quieren por allá? No digas eso. Claro que yo te quiero por allá, pero ya sabes cómo es tu papá. Pero tranquila, mi amor. Ya he estado hablando con él y parece que está aflojando poco a poco su carácter. De verdad, mamita, y será que aflojas rápido. Yo los extraño mucho. Nosotros también te extrañamos, mi amor. Ya verás cómo todo se resuelve, ¿sí? Tu papito... Tengo algo que contarte sobre tu papi. ¿Qué pasó, mamita? Ay, no me hagas asustar, ¿qué pasó? Tu papá está enfermo. Ay, Dios. Ajá. Yoko. ¿Yokonda? Necesito de tu ayuda. Yo no soy electricista. Pero no es necesario que seas electricista. Quiero que me ayudes en algo nada más, por favor. A ver, Feísimo, te voy a ayudar, pero yo no soy ni tu ayudante ni tu perón. Ya, bueno, ya, olvídalo, no importa. Pero no debes pensar así, ¿sabes por qué? Porque en algún momento de nuestra vida nosotros nos podemos cruzar. ¿Qué? ¿Sí? Y ya fuéramos perros. Ajá, chiste, chiste. Bueno, ¿y qué hago? A ver, ayúdame, ayúdame. Necesito que me agarres la palanca. ¿Qué? La de aquí. Que eres mal pensada, por Dios, tu mente. Yokoonda, súbela, pero cuando yo te diga. Espérate. Por favor, ya, yo te aviso. ¿Lo subo nomás? Sí, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso. Espérate un ratito. Ya. Ya, ahora, uno, dos, tres. Ahí está. Ya la bajé, ya la bajé, ya la bajé. Te asustaste, ¿verdad? Ya te lo han dado, payaso. No me digas así. Mira, tú sabes que el mundo es un pañuelo. ¿Quién sabe? Hasta podemos hacernos familia a la final más adelante. ¿Familia? Nunca, como un tomalá. No digas así, no digas así. Porque ¿quién quita que a la final tengas una hija, un hijo? Yo tengo un hijo, una hija. Y se enamoran y hasta se casan. ¿Qué eres loco? ¿Qué? Yo ni loca. Si tengo un hijo, que sea cura. Si tengo una hija, que sea monja, pero con un tomalá, nunca. Mira lo que hablas. Mira lo que hablas. Ni muerta con... Que la lengua castiga. Yo me estoy preocupando por eso. Porque con un tomalá, nunca. ¡Nunca! No le hagas caso, mijito, que esta chica habla tontillita. No, yo también estoy acostumbrado. Pero bueno, a ver, el asunto está en que electricidad es limpio y se trae ya, ¿verdad? ¿Ya? Por eso la pones acá para ti. En una mañana muy fresca y tierna, pasó el pie de mi venchadura. Clientes, clientes, si llueve que no escampe. Buenas, ¿cómo están? Los mejores productos, los mejores precios, los mejores todos aquí. Dígame. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se encuentra la señora Cástula? No. Está con permiso médico, pero dígame que yo resuelvo todos sus problemas. Bueno, a mí me da 600 sucres de las cremas y jabones de baño. A mí me da 400 sucres de los jabones, shampoo o condicionador que me compró. Y a mí me da 650 sucres, por favor. No me diga. Por su pinta es por ropa, ¿no? ¿Y cómo lo supo? Por la etiqueta, todavía la tiene puesta. Señores, les informo que se han equivocado, ¿sí? Aquí no hay nadie. Hola. Hola, mi amor. Buenas tardes, señora. Ya ve, señor, que no es ningún error. Ella es nuestra clienta. A ella es la que venimos a cobrarles. ¿Cómo? Ay, pero ustedes sí que son el colmo. ¿Cómo no vienen de uno en uno y vienen así todos en choclón? Déjeme informarles que yo estoy enfermita y no he podido hacer platita, así que yo les aconsejo que mejor vengan mañana. Bueno, señora, venimos mañana. Así es. Hasta luego. Ay, Igor, no te pongas así que tampoco fue mucho. Unos 200 sucrecitos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Esta es otra de tus mentiras. Qué insensible, qué inhumano, qué tacaño que eres. Tú eres una desconsiderada conmigo. No puedo creer lo que usa más champú y jabón que todo el barrio junto. ¿Y yo qué culpa tengo que esta gente sea cochina y no se bañe? Pues de ahora en adelante te vas a bañar con jabón pieto. ¿Qué? Sí. No, hijito. Esto me hace caer la piel. Te he vuelto loco, Casimiro. No me he vuelto loco, pero estoy a punto de volverme loco. Y tú sabes cómo soy yo cuando me vuelvo loco, así que, por favor, ni un centavo más partido por la mitad para tus caprichos. ¿Recuerda de dónde vienes, Cástula? Casimiro, ¿te estás escuchando? ¿Te estás escuchando? Es la primera vez que me hablas de esta forma tan vulgar, tan zoe. ¡Carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Se fue el mandarina aquí, ¿ok? ¿Me devuelves todo, Cástula? ¡Todo! Me voy. Recién le salió el hombre. ¿Qué le devuelvo a Tom? Vamos a ver. Mami, ¿cómo es eso que mi papá está enfermo? Mi hijita, tu papá está muy mal. Pero tiene una gripe o algo así de tristeza. Ahora que me veas el le va a pasar. Ya va a ver. Ojalá fuera eso. Tu papá está muriendo. Y no me lo dijo, pero te quiere ver seguro para reconciliarse contigo, para pedirte perdón. Por eso, quiero que me acompañes, mi amor. Sí, mamita. Entonces, vamos, 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 vamos. ¡Eh! ¿Para dónde? Eh, tómalas. Mi mamá quiere que la acompañe. ¿Ah, sí? Sí. No puedes. Porque tú eres mi mujer y no te doy permiso. Oiga, pero es importante que ella vaya conmigo. Bueno, señora, al momento que su hija salió de su casa, usted perdió derecho sobre ella. Oiga, usted no puede tratar hacia mí. Puedo y lo hago, porque soy un tómalas. Silencio. De esos que ustedes despreciaron tanto. Así que hago lo mismo con los conchas, así que se me larga. Tómalas. Usted no puede botar a mi mamá. Es mi mamá. Esta es mi casa. Oye, se me larga. No me tienes que decir cómo trato a mi mujer. La trato como a mí me da la gana. ¿Sí o no, mi amor? ¿No? Sí. Sí, tómalas. Váyase. Váyase. jodida. Esa señora se fue, yo la vi. ¿Y al paso qué tiene? Sí, mora todavía. La tienes bien medidita. Claro. El que me preocupa es ese generoso. ¿Qué haces por aquí metido? Mi abulita quiere que yo le pare bola, pero la verdad es que a mí ese feísimo no me gusta. No sé, ya aspiro, ya aspiro algo mejor. ¿Y como quién sería ese alguien mejor? ¿Tú? Este, te me estás acercando mucho y me pones nerviosa. Y si alguien nos ve, se puede armar el relajo. No pasa nada, cosita. Mira, ya te dije que tenemos tiempo, ¿ya? Entonces. Entonces, empecemos. Empecemos, pues, entonces. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo? Digo, empecemos por empecemos a bailar. ¿No me dijiste que bailabas como los hombres de las discotecas? Ah, sí, 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 tú eres. Ya, pues, ponte una para sacarle brillo el piso. Por favor, generoso, cómpreme dos libras de arroz, dos verdes, pero que sean garrabanetes, medio de leche y un poquito de manteca. Ahí el vuelto es para usted. Listo, no se preocupe. Gracias. Gracias también a usted. A ver, me dime dos barragas. Generoso, tómala. Sí, el mismo que diste calza, yo. Yo a usted la conozco. Sí, soy Eulalia, la mamá de Carmita. Sí, claro, claro. Vine a pedirle su ayuda. ¿Ayuda a mí? Mire, generoso, yo sé que no le caigo bien por todo lo que pasó. Peor mi esposo, pero él está muy enfermo. Pero yo creo que se equivocó de persona, porque yo no soy doctor, no soy médico, nada de esas cosas. Mi papá de Carmita se está muriendo. ¿En serio? Sí. Está muriendo. Y usted habló con Carmen, no sé, él le dijo algo. ¿Qué? Sí, su hermano, no deja que él vaya, que ella vaya a visitarlo. ¿Qué? Mire, mire, señora, escúcheme, yo tengo que hacer ahorita unas cosas, ¿ya? Y de ahí yo voy a hablar con Carmen, voy a hablar con ella y también voy a hablar con mi hermano, porque yo creo que mi hermano no creo que sea tan, tan... ¡Generoso! ¡Ya fui! ¡Voy, voy, voy, voy! Ya, ya, señora, ya vuelvo, ya vuelvo. Gracias. Ay, ojalá que pueda convencerle. Ey, ey, ey. ¿Usted qué hace aquí? ¿No le dije que se vaya? Estoy fuera de su casa. Además, ya me iba. Ey, 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 ey. Vieja alcahueta. Mami va a ser pendejo. Me está alcahueteando en el encuentro con el cabezón ese generoso. Sigue esperando nomás, que Carmen no va a salir de la casa nunca. Tú no ves bien, ¿eh? ¿Y eso que no has visto nada? ¿Y si vamos a una discoteca? Eh, cuando quieras. Ya, pues vamos ahora. ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ay, pues! ¡Salvete! ¿Qué le estabas proponiendo? ¡Cochinatas, ¿verdad? No, abuelita, tranquila. Ahora solamente estábamos bailando. Ah, bailando. Bailando, ¿no? Oiga, doña, de mí no antes, ¿eh? ¿Qué crees? Que a mí se me duerme el diablo. Tú te querías comer el sánduche, ¿verdad? ¡Lididinoso! No, 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 pero si solo estábamos calentando. ¡Esto también lo dices sin vergüenza! Abuelita, solamente eran pasos de baile. Ah, pasos de baile. Yo les voy a enseñar pasos de baile. Pero a punta de chanquilla. ¡No, no, no! ¡Bajo por chimero! ¡No, no, no! ¡Saltete! ¡No, no, no! 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 ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que me des permiso? ¿Y si hablo con género? Me parece que tú no prendes, ¿no? Habíamos quedado que no quería verte con mi hermano. Es que esto, malando, es lo que usted piensa. Hay una emergencia. ¿Ah, sí? Sí, con mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Una emergencia con tu mamá? Sí. Seguramente es la misma emergencia que tiene tu madre, por eso está hablando con el cabezón ese, ¿no? Mi mamá está hablando con Generoso. No me digas que no sabía. Cuéntame otro cacho mejor. Tomala, le juro que me acabo de enterar. Tomala, usted no entiende. Mi papá está enfermo y quiere hablar conmigo. Me quiere pedir perdón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te quiere pedir perdón? Sí. Bueno, que se lleve su perdón a la tumba. Tú de aquí no sales. ¡No sales! Mire, Tomala. Usted puede ser mi marido, pero no es mi dueño. Yo ahorita voy a ver a mi papá. No, no, no. Tomala, tomala. Tomala, no es fe. Tomala, tomala. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No! Buenas. Aquí estoy. ¿Para quién me mandó llamar? Mira, para abrirte las pepas, Jalapito. ¿Qué? ¿Cómo dice? Para abrirte los ojos con Yoconda. ¿Yoconda? ¿Qué le pasó a Yoconda? ¿Está enferma? ¿Qué le pasó? Mira, no sé si está enferma de la cabeza o del corazón, esa muchacha. Bueno, de la cabeza sí, porque es media loquita. Pero el corazón, ¿qué tiene un soplo? Mira, Capito, si no haces nada, el soplo no lo va a tener en el corazón, sino en otro lado. Me entiendo. Yo me entiendo. Capito, tú conoces a Juan, ¿no? ¿Te acuerdas de Juan? Sí. El de las motos. Sí. Pues le está calentando la oreja a mi nieta. Y ese no se anda con vainas. No creo que mi yoquito le pare bola, teniéndome a mí como pretendiente. Bueno, yo no sé, pues ya te dije a ti. Tienes que pelarte bien las pepas con ese Juan. Mira, porque si no el resto, ve. Ay, ya entendí lo del soplo. Y pobre de ti que te vea pisando la casa de tus padres. O hablando con la vieja esa o el cabezón de generoso. Porque ya sabes quién paga las consecuencias, ¿no? Está bien, tu mala. No voy a ir con mi papá. ¿Qué, tú crees que a mí me encanta golpearte? ¿Tú crees que me encanta golpearte? Pero tú eres terca, mujer. Eres necia. Y tienes que domesticarte. Mala, si usted es ella, sí puedo perder a mi hijo. Será tu culpa, pues, entonces. Obedece y todo va a estar bien. ¿Sí? No le creo que su ex suena le haya hablado a usted. No le creo. Sí, y no solamente eso. Pidiéndome ayuda a ella. Oiga, pero no es que su ex suegro estaba a punto de... Sí, lo que pasa es que, bueno, para mí ya estaba pedido, ¿sí saben? Ya hace rato. Oiga, compadre, pero ¿no será que el papá le quiere dar la bendición a usted y a la hija? Por ahí, usted sabe. Que, pues, sí me odiaba. Pues, me odiaba con su vida. Y aparte que quería, doña Eulalia, que yo peleé con mi hermano a cada rato. ¿Pero solo para qué? ¿Para que pueda Carmen salirse de la casa y lo pueda ir a ver al papá y todo eso? No, 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 no. Yo, yo, yo. Eso es pito venteado. Sí, sí, sí. Conociendo a tu hermano es del bueno. ¿Pero qué hago? Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Bueno, yo... Nada. ¿No han escuchado ese dicho que dice en pelea de marido y mujer nadie se tiene que meter? Bueno, ahí sí tiene razón mi esposa y le doy la razón a ella. Es verdad. Aparte, tu hermano es muy capaz de matarte a ti y a Carmita. Y no, la vida sin importar de yo lo más mínimo porque tú más lindo no te vayas jajajaja y morir. Jerónimo, ¿has visto mi cartera? No me encuentro, mi cartera. Creo que en la mesa está. Ay, ve. Y yo como loca bocándola. Oye, aquí habían cinco sucres. ¿Los cogiste? Ah, Simón. ¿Por? Jerónimo, ¿qué seas la última vez que me coges plata de la cartera? Era para el bus. Tú, ¿qué seas la última vez que me pelas por plata? Eres mi mujer y lo tuyo es mío. ¿Se entiende? Jerónimo. Jerónimo. Es la última vez que me tuteas también. Y si te vas a trabar, llegas temprano. Nada que te quedas por ahí conversando y nada de esas vainas. No me gustan. Te vienes de una. Si yo te iba a encontrar con alguien, con un mocito, ve. Es nada, vas a ir al carajo. Y ahora, ¿qué se te quedó? Con permiso. Oye, ¿tú qué haces aquí, ve, loca? ¿Qué haces aquí? No, no, Jerónimo, yo no vengo a molestarte. Solamente vengo a entregarte esta ropita que se te quedó en mis pies. Ya, gracias, chao. Vaya, vaya. Sí, sí, me voy, pero me voy para siempre porque me voy a tener allá al muchachito en el campo donde mi mamá. Entonces ya me voy de la ciudad para siempre. ¿Y? ¿Quieres plata? No. Ya pues. No, Jerónimo, yo de ti quiero todo, menos plata, porque es que yo te quiero a ti, papi. Yo extraño tus besos, tus caricias. Dime que tú no me deseas, que tú no me extrañas, que no quieres estar con tu yegua. Papi, perdón. Ya, y con esas palabras me convences. Ya, te voy a caer rendido. Papi, pero tú sabes que nosotros nos amamos, que nosotros somos inseparables, papi. Yo sé que tú me puedes perdonar. Si tú me perdonas, yo dejo botado al muchachito allá en el campo con mi mamá y me regreso por ti. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa si puedo pasar? No puedo, porque mi mamá no nos deja pasar a gente desconocida. Soy Lucas, el padre de Lulú, tu abuelo. ¿Qué te pasó? Hola. ¿Se divierten las señoras? Pues sí, muchísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya la atendieron? ¿Ya la atendieron? Pues justamente venía por otra rondita de coctelitos para mis amigas. Ah, claro, por supuesto. No se preocupe, estamos aquí para atenderlas a ustedes. Pero hágame un favorcito, mire, ya que va por allá, dígale a mi mujer que venga por favor para que la lleve los coctelitos. A ver, ¿usted quiere que ella lleve los coctelitos? Claro. ¿Y por qué los tiene que llevar ella y no los lleva usted? Porque yo estoy encargado aquí del bar y aparte ella es mi mujer, entonces ella tiene que ayudarme a eso. ¿Qué tiene de malo, señora? Eso es de machistas. Un ratito, machistas. Yo soy machista. Usted está loca, señora. Discúlpeme que le diga, pero yo no soy machista. Yo le doy permiso a mi mujer para que haga un montón de cosas. ¿Qué cosa? Sí. Usted le da permiso a ella. Ella no tiene por qué pedirle permiso para absolutamente nada. Usted es un cerdo machista. Eso es lo que es usted. Se calla. Usted lo que tiene que hacer es ponerse en el zapato, en el zapato de ella, sentir como ella. No puedo. Es que tiene un pie muy chiquito. Y a mí es más grande. No puedo meter el pie entonces por eso no. Eso está peor de lo que imaginaba. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Usted como mujer cómo nos puede ayudar a nosotros a ser mejores hombres? ¿O no será que usted nos está entrenando para hacernos mangoneados? Eso es, vamos. Vamos, vamos. Yo he viajado mucho por otros países, por otras culturas y conozco perfectamente cómo es el espécimen masculino. En serio. Cómo es el varón. A ver, ¿y qué conclusiones tiene usted de nosotros los varones? A ver, ¿egoístas? Villos y machistas. ¿Qué? Mire, lo que está hablando esta señora tampoco así, pues, ¿no? Yo solo le doy los consejos para buscar soluciones. Si a ustedes les interesa, pues, me escuchan y si no, ¿por qué? Claro que me importa. O sea que tengo que cambiar porque si no puedo perder a mi negra. Dios mío. ¿Y saben cómo lo pueden solucionar? ¿Cómo? Poniéndose en el lugar de la mujer. Tienen que ponerse en esa posición, sacar ese lado, ese lado femenino para profundizar en el problema y buscar una solución. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sacar nuestro lado femenino. ¡Vamos, ahorita, rica! ¡Qué turro esos manes! La verdad, se siente feísimo que te moloseen. ¿Cómo me silban? Yo pensé que de mujer sería fea, pero como decía mi abuelita, todo roto tiene su descocido. Pero qué aborazado estos hombres. Pero conmigo se equivocaron. No, 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 te lo juro, quiero romper todo ahorita, quiero romper todo ahorita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tranquilo? Lo que pasa es que me puse en el lado de la mujer, me puse en ese lado femenino y adivinen, ¿qué descubrí? ¿Qué descubrí? ¿A dónde la noticia? Que es cierto que los varones son irrespetuosos, machistas, malos. Pero díganme, tiene razón, tiene razón, porque yo voy a cambiar, tengo que cambiar porque yo no quiero ser como mi tío Jerónimo, que él sí era un machista. Y de ahora en adelante hay que tratarlas como unas reinas. Como las reinas Claudias. No se puede, no se puede. No se puede. Hola, buenas. Tú debes ser Max, el hijo de Lulu, ¿verdad? Depende, no tengo plata. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Usted quién es? No creo que te hayan hablado de mí. ¿Qué es? ¿Juego de adivinanzas? No sé, siempre pierdo. Soy alguien que pensaban que estaba muerto. Sí, mire, ese juego es para como el 31 de octubre, ¿sí? A mí me da un poco de miedo y es un poco de noche, así que, ¿qué tal si mejor se regresa al manicomio de dónde estuvo, ¿sí? Calma, calma. ¿Qué dijo? Calma. ¿Qué tal si pueda pasar? Y así seguimos conversando. Calma, hijo, calma. Eh, no, 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 ¿sabe qué? No puedo, porque mi mamá no deja pasar a gente desconocida. Sí, porque una vez vino un señor y dijo que la inspección de billetera le dejé pasar y nos robaron a todos, perdón. Sí, no puedo. Soy Lucas, el padre de Lulu, tu abuelo. ¿Usted es abuelo? Lucas, Lucas. Lagos. Lucas Lagos. Lucas Lagos. No puedo creerlo. Así voy a quedar como este viejo. Dios, no. Digo, abuelo, abuelo. Qué lindo verlo. Dios mío, querido. Sí. ¿Sorprende? Por supuesto, yo pensé que usted estaba muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Listo. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ahora sí. Grito, tú de mesero. Claro, mi amor, que tiene de malo. Yo te puedo ayudar. Ay, pero me hubieras avisado, negro. Yo te puedo... No, no, mi amor, ¿cómo se te ocurre mamita linda? Para eso tengo mis manos también y yo te puedo ayudar, mi amor. Tranquila. Pero a ti no te gusta andar con platos, con cucharas, con esas cosas, no te gusta. Eso era antes, eso era antes, cuando yo era un machista, machista malo, 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 malo. Y eso no, mi amor. Oye, ¿no quieres que te lleve mejor al doctor? ¿No será que estás enfermito? No, mi amor, estoy muy bien. Lo que pasa es que así tiene que ser, porque ¿sabes qué? La señora Victoria, ella me dijo que yo no debo de ser así, machista, entonces por eso te estoy ayudando, mi cielo. O sea, que la tía de Víctor. Exactamente. Ella me dijo que tengo que cambiar, que yo no tengo que ser machista, y aparte de eso, me dijo que en algún momento yo me ponga en tus zapatos, sino que tú tienes el pie más chiquito y el mío más grande. ¡Ja! ¡Ja! Un pechito también que me gustó. Sí. Bueno, pero me alegro muchísimo, negrita, en todo caso, ¿yo iría en serio tu cambio? Sí, mi amor, en seriesísimo, en seriesísimo. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? La gente pensaba que usted estaba muerto, pero yo siempre le tuve fe. Yo siempre dije, en algún momento va a aparecer. Sí. Y mire, está aquí. ¿Qué es que ha pasado, abuelo? Mira, Max, ha pasado mucho tiempo. No tomé decisiones que me llevaron a la cima. Y otras que me llevaron a esconderme. Por seguridad. Tuve que marcharme. Sí, sí, claro, lo entiendo. He pasado lo mismo, créame. Pero, ¿por qué nunca le dijo nada a mi mamá? No era fácil. Me quedé en Panamá, hasta que los juicios en mi contra prescribieron. ¿Juicios? Políticos, cosas de esas, nada, sin nada, nada importante. Pero bueno, lo importante es que ahora ya he vuelto, tengo dinero y quiero recuperar el tiempo perdido. Sí, no entiendo exactamente lo que quiere decir, abuelo. Y cometí muchos errores y quiero rectificarlos, disfrutar de mi hija, de mi familia. ¿Y de mí? ¿Están bien? Están bien. ¡Oh, Dios! Siempre quise un abuelo. Es igual que yo, profugo. Es increíble. Habla igual que yo, un galán. ¡Dios mío! Pero ¿sabes qué? Lo importante es que tu madre piense igual. Por supuesto. A mí la verdad que nunca me importó lo del dinero, pero nos vendría muy bien. Y créame que ella lo va a perdonar. Yo sufrí mucho también por no tener abuelo, pero ella es un pan de Dios. Ella cuando vea, se le va a lanzar encima, lo va a abrazar. ¡Papá! Y todos vamos a llorar. ¡Va a ser hermoso! ¡Más! Y ese señor, no me digas que es otro de tus abogados, pero tú vas de mal en peor, ¿verdad? Con los abogados. Por el tema de la demanda, este es el abuelo. ¿Papá? Lucas, ¿qué haces aquí? Hija. ¿Qué haces aquí? Vino a ver a su nieto preferido, que me amo con locura. Y verdad, abuelo. ¿Verdad? Él no es tu abuelo. Él es un señor que yo no conozco. Él no es mi papá, ni es tu abuelo, así que no lo vuelvas a decir así. Soy Lucas, tu padre. y vine para quedarme. Se murió. No, no, no. No se le pasa. De vez en cuando. Pero me gustó lo que dijo. Soy tu padre. ¡What up! ¡Qué grande! Ídolo. 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 ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Es referente a tu papá, Carmen. Ay, no. Se enfermó. No, no. Generoso, yo voy. Aunque el tomadón me vaya a gritar o algo. Escúchame, Carmita. ¿Qué? Tu papi falleció. Tres familias. Somos excelente, eso dice mi gente. Hoy a mi negrita la quiero, y por ella me muero. Ay, qué bien que la pasé. Lo máximo que es la tía Victoria. Es toda linda, divertida, inteligente como yo. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Amor! ¡Víctor! ¿Ah? Tía. ¿Dónde está Víctor? No, no, no. Dígame. ¿Qué hora es? Ya es tarde. ¿Usted cree que estas son las horas de que un hombre comprometido esté en la calle? ¿Ah? ¿Usted cree que yo me merezco realmente estar sola en una casa mientras ese hombre está? Dios sabe dónde, ¿ah? O sea, ¿usted cree que yo me lo merezco? ¿Usted qué dijo que le iba a hacer si se portaba mal? ¿Qué dijo que le iba a hacer? ¿Qué le iba a hacer, qué? Que le íbamos a dar... No, usted, así, eso, eso tiene que darle a él. A ver, a ver... Es que no, yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo. Pero usted y yo somos amigas, mejores amigas. Somos mujeres, ¿dónde está la lealtad femenina? ¿Dónde ha quedado eso? Por eso nos destruimos en las redes sociales, por eso nos atacamos, por eso tenemos que poner millones de cosas en la cara para mejorar, porque tenemos que satisfacer a ese tipo de hombres como Víctor, que está en este momento, Dios sabe dónde, bebiendo y con quién, o haciendo qué, mientras yo estoy aquí en la casa y usted lo está cagüeteando. ¡Y eso no se hace! ¡Para mira! ¿Y eso qué fue? O son los cocteles, o este es uno de mis mejores personajes. ¡Uy! ¿Cómo me habrá imaginado este dinero? ¡Es loco! ¿Yo de mujer? No, no puede ser. Ah, pero como dice Victoria, hay que ponerse en los zapatos de una mujer para poder entender y comprender. ¿Cómo será? A ver. ¿Qué le pasa por atrevido mangajo? ¿No puedes ver a una mujer que enseguidita se le tiran encima? Parecen depredadores. ¿Qué le está pasando a este? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pega? ¡Eso es lo que yo pregunto! ¿Qué te está pasando, Gapito? ¿De cuándo acá tienes un caliche? ¡No me digas que se te moja la canoa! ¿Te gusta el arrojón, chancho? Yo no me había dado cuenta, pero ahora atando cabos, viéndote, no te quieres pasar a la pizarra. Siempre te quedas dormido, roca. No te duele la cabeza, no funciona, es medio talla, te quedas... ¡Cállese, ya! ¡Cállese! No hay nada que usted piensa, nada de cariche, nada de se le moja la canoa, ni cosa que se le parezca. Yo soy bien macho, mi amor. Lo que pasa es que estoy haciendo ejercicios mentales para interiorizarme, para encontrar mi lado femenino. ¿Qué? ¿Tú, tu lado qué? ¡Ay, no puede enterar, Gapito! ¡La vieja viruela! ¡Yo sabía! ¡Te das cuenta! ¡Sí! ¡No! Con razón, que últimamente estás caminando más meniéndote... No, mi amor, yo soy un ejercicio para comprender a la mujer y poder entenderte. ¿Me estás diciendo que yo soy jodida de comprender? Igual me queda la duda, la pena. Yo te voy a hacer la prueba de la lavacara. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Es referente a tu papá, Carmen. Ay, no, se enfermó. No, no, generoso, yo voy, aunque a tu maldad me vaya a gritar o algo. Escúchame, Carmita. ¿Qué? Tu papi falleció. ¿Qué te pasó? Vagabundo. Nada que llegas, pues, te vas a quedar en sofá. Te vas a morir. No fue en el piso, mejor te vas a quedar. Te duermas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás grite y grite? Me vas a hacer dormir en el muero. ¿Qué te pasa? Realmente te quería hacer dormir en el piso, pero... Es que... Me olvido de... ¿Cómo te vas a olvidar, mi amor? Pero es que... No, 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 tienes que tener la capacidad para entender que es un personaje, que no es una persona real, que yo estoy aquí todo el tiempo. Pero es que... Pero es que qué? Pero es que qué? No me hables así. No te estoy hablando de ninguna manera. Y no me gusta marchar la boca. Te estás tirando al mueble, por Dios. No, no, porque no estabas y era en el piso que te estaba tirando. No me grites, ya. Ok, ok, ok. Victoria nunca me hablaba de esa forma. Era muy dulce conmigo. Entiendo. Valía rico. Ok. Entiendo que el personaje te emociona, te cautiva, pero soy yo, mi amor. Soy yo, ya. A mí también me pasa lo mismo. No sé, con el personaje es como que estoy descubriendo por primera vez lo que es una mujer. O sea, no... ¿Yo qué soy? Perro. Gato. No, no, no. No empieces. No empieces. ¿Qué me has dicho? No empieces. No empieces. ¿Te das cuenta? Y me estoy con el manito así. ¿Qué? ¿Cómo te...? No me gusta que me hables así, ya. Ok, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Pero nunca me hablaba así, ya me entendía. Era mía, mía. Carla. Me escuchaba. Carla. Era... Carla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pacto, un trato, digamos. Trato de qué? Hasta que termine todo este proceso, el personaje... de la obra y eso. No voy a ser más tu marido, Víctor. ¿Nunca? Si no... voy a ser la tía Victoria. ¿Te parece? Sí. ¿Te gusta la idea? ¿Vuelve mi amiga? ¡Lo máximo! Dale, dale. Ya, 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 ya. Ok, ok. A ver, ayúdame. No la... ¿Qué? No la cojas. Pero no me hables de esa forma, que no me gusta. Pasito, ya. Ya. ¿Qué hago? Sienta. Pero siéntate. Amor, que estás con... Sienta. Siéntate. Ya. ¿Cómo hago? No, 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 no. No. Negrito, ¿en qué piensas? Nada, negrita. Lo que pasa es que me puse a pensar en lo que dijo Victoria. Y, mira, negra, te voy a preguntar algo. Y quiero que seas muy sincera conmigo. Claro, negra. Dime la verdad, la verdad, la verdad. Sí, sinceramente, bien chévere. ¿Tú crees que yo soy machista, negra? Sí. Machista, impulsivo, así como prepotente. A veces tienes mal genio, eres coqueto. La verdad es que hasta brinquillo diría yo. Para, 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 negra. ¿Qué? Te dije que seas sincera conmigo, no que seas cruel, negrita. Mira lo que me dices. Pero es verdad lo que te estoy diciendo, pues, negro. Pero si quieres, yo te digo que tú eres hermoso, precioso, lo más negro. No, 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 tampoco así, tampoco. Quiero la verdad, la verdad. Mira, entonces, ¿qué significa eso? Que sí lo soy, ¿verdad? Sí, negrito. ¿Qué? Lo siento, negro. Es que, ¿sabes qué? También me puse a pensar en mi tío Jerónimo. En todas las tonteras que le hacía por ser machista. ¿Y sabes otra cosa? Yo jamás voy a ser como él. Jamás, negrita. Jamás. No, no, negrita, no. No sé qué, Max. ¿Te casaste? ¿Sabes qué? Mejor no hablemos de ciertas cosas y por el momento no estoy apto. Eres conmigo como era yo cuando era joven. ¿En serio? Sí, une sus locuras. Qué bien. Por eso voy a dejarte mi legado. No, no, abuelo, por favor. No juegue con mi corazón, por mí. Es que es delicado. Sí, trátalo bien. Por favor. Solo por preguntar, ¿no? Dime. El legado, ese de que usted está hablando. Es como, no sé, ropa, accesorios, souvenirs, llaveritos o... De loco, pregunto yo, ¿no? O estamos hablando de plata, carros, casas. No sé. Saber, ¿no? Efectivamente eres como yo. Vamos a dejarle esa respuesta al tiempo, que es sabio. Es un sabio. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Es referente a tu papá, Carmen. Ay, no. Se enfermó. No, no. No, soy yo, güey, aunque a tu maldad me vaya a gritar o algo. Escúchame, Carmita. ¿Qué? Tu papi falleció. ¿Qué te pasó? Yo sé que te puede parecer raro, pero yo sí abrazo a Víctor, pues. Sí, Carla, pero ahorita no soy Víctor, soy un personaje, soy Victoria, entiendo. Ay, amor, yo sé, pero ya, es que, a ver, hay momentos en los que me parece chévere que sea Victoria porque Victoria me comprende, es súper divertida, sensible. Pero ya hay momentitos que también quiero que esté Víctor. No sé si me entiendes. No se puede tener todo en la vida, amiga. ¿Por qué no? Sí se puede, tú tienes que tratar nada más. Ay, papá, chame esto. Ay, papá, chame esto. Permiso. Hola, papito. Hola. ¿Es en serio que sigue jugando a este juego de ser mujer, Víctor? No es un juego, es un personaje, es un personaje. Ya, mi amor, sabes perfectamente que Víctor, como un buen actor que se entrega al personaje. Así empezó el papá de las Kardashians. Mira lo que está diciendo. ¿Qué viniste a hacer, papi? ¿Qué tienes ahí? Ay, ¿ustedes no entienden el mundo de los adultos? ¿Qué? ¿Qué? No me digas que hablo del colegio. ¿Está por todo mal? No, algo peor. Creo que es algo de mi papá. Perdón. Hasta mañana. Chao. Cierra la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Una situación? Carlos Baca me quiere quitar a Carlitos. Ay, me duele la cabeza. Bueno, yo los voy dejando solos, ¿sí? Como para que se pongan al día y hablen de cosas. Fue un placer. Sí, nos vemos luego. Este, el apuelo. Trátalo bien, trátalo bien, trátalo bien. Vas a seguir ignorándome, hija. Y tú vas a seguir metiéndole cosas en la cabeza a mi hijo, ¿eh? ¿De qué hablas? Yo sería incapaz de decirle ninguna mentira a mi nieto. Ah, así como también serías incapaz de abandonar a tu familia. Ya, por Dios, no fue necesario. Corría peligro mi vida y la de ustedes también. Además, estoy enfermo de Parkinson. ¿De qué? Parkinson, una enfermedad. Ah. Bueno, igual yo quiero cuidar a mis hijos, no quiero que les digas nada, porque yo sí soy una buena madre y yo nunca, nunca abandonaría un hijo. ¿Ok? ¿No sabes lo que me duele que me digas eso, hija? ¿Y lo que me duele a mí? Lo que me duele a mí enterarme de la clase de ser humano que tú fuiste. ¿Ah? Y el bullying que me hicieron mis amigos cuando yo me quedé huérfana. ¿Sí? O sea, ¿tú te imaginas lo que yo sentí? Por favor. O sea, yo he sufrido demasiado, Lucas. Pero yo no sabía más. Bueno, te puedo dar todo lo que te hacía falta. Todo. Lo que quieras, pídemelo. Te lo doy. Todo. No. ¿Tú crees que el dinero es suficiente? ¿Ah? ¿Tú crees que con plata se compra todo? Yo lo que necesité siempre fue amor. Bueno, plata también. La verdad que me viene bastante bien. Pero ese es otro tema. Yo lo que necesito, porque estoy sola, es amor. Gracias. 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 Gracias.